Es tiempo de conectar con Andrés Guerrero, quien es activista boyacense, y además el joven que está detrás de Soy Campesino, una destacada iniciativa que colabora con miles de campesinos de la región. Bienvenido a esta conversación de Especiales Capital. Muchas gracias, Lina. Un saludo desde Villa de Leyva, Boyacá, a todos los colombianos, a todos los que siguen las redes de Soy Campesino. Gracias por apoyar a los campesinos colombianos. Hoy estoy desde Villa de Leyva manifestándome de una forma diferente y es promocionando los mercados locales de este municipio para que nosotros como colombianos dejemos de consumir tanto en los grandes almacenes de cana y empezamos y podamos volver nuevamente a las plazas de mercado, podamos volver nuevamente a comprarle directamente al campesino. Andrés, precisamente, ¿cuál es la situación que atraviesan los campesinos de la región cundiboyacense tras estos 15 días de manifestaciones en el país? Pues los campesinos simplemente están reclamando que sean reconocidos, que tengan derechos, que dejen de importar alimentos. Por ejemplo, ayer vimos cómo miles de campesinos en Abrego, Norte de Santander, están botando la cebolla por los altos costos de los insumos, los altos costos de los peajes, el contrabando. Entonces, digamos que la petición de los campesinos es que se deje importar comida, que el gobierno nacional deje invertir en guerras y que le invierta más al sector agropecuario para que ellos puedan poder tener al menos el sustento de su casa. Andrés, esto que usted menciona se suma a los desafíos por lo que desde hace muchos años atraviesa el campesinado colombiano. ¿Cree usted que con estas movilizaciones el gobierno dará solución a las peticiones más urgentes de este sector de la sociedad? Sinceramente, yo creo que no, porque en el paro del 2013 sucedió lo mismo. Nos prometieron muchas cosas y el campesino está igual a como estaban antes del paro agrario del 2013. Lo que se necesita es, número uno, que el gobierno nacional le preste atención al campo, le invierta más recursos y también la solidaridad de los colombianos para que empecemos a comprarles más a ellos, para que empecemos a comprarle directamente al campesino, eliminar los intermediarios. Apoyar las iniciativas juveniles y plataformas que se están creando para apoyar a los campesinos. Y pues digamos que en Soy Campesino esa es una alternativa que ofrecemos y es que podamos publicar sus fotos y videos para que el colombiano le compre directamente a los campesinos y estos no pierdan su cosecha, porque muchas veces el campesino más abandonado es el que nosotros tratamos de ayudar y esto no es algo que yo hago, sino esto es la solidaridad de todos los colombianos. Entonces sí los invito a que vayamos más a la plaza de mercado, que consumamos más panelita, compremos más papita, que valoremos un poquito más al campo colombiano como ciudadanos y al gobierno que se ponga la mano en el corazón y le invierta más al agrocolombiano. Andrés, antes de abordar lo que hace usted a través de esta plataforma, le pregunto, ¿está o no está desconectado el gobierno e incluso nosotros, la ciudadanía con la labor que se realiza en el campo y las necesidades de sus principales actores, los campesinos? Estamos totalmente desconectados todos, no solo el gobierno nacional, sino los ciudadanos. Los abandonamos, los dejamos a un lado, preferimos seguir tomando gaseosas en vez de consumir aguapanelita o consumir nuestras propias frutas. Entonces digamos que sí el gobierno está totalmente desconectado. Es que cómo es posible que se invierta recursos en aviones de guerra y que el campesino ni siquiera tenga el mínimo vital, ni siquiera tengan buenos centros de salud en sus municipios. Entonces digamos que sí estamos desconectados y el ciudadano también por la indiferencia, porque no los apoyamos, porque muchas veces los dejamos solos en sus luchas, muchas veces dejamos que su mercadito se dañe, muchas veces los vemos en la esquina vendiendo sus productos y no somos capaces de comprarle sus productos. Entonces es una realidad que como no le toca a las personas que están en las ciudades, pues simplemente lo ignoramos y como no pasa nada, pero el campesino se está quedando solo, los jóvenes se están dejando el campo, los que luchan por quedarse no tienen oportunidades, no tienen garantías. Ayer conversaba con uno y me decía que es mejor trabajar en un taller o trabajar de constructor que trabajar la tierra, porque los abonos están triplicados en su precio, no hay garantías, no hay nada. Entonces sí estamos desconectados como colombianos frente a la realidad que vive el campesino colombiano y eso es algo que tenemos que empezar. Digamos que como colombianos, los campesinos nunca nos abandonaron en pandemia y ahora es el momento que nosotros empecemos a mirarlos a ellos. Andrés, usted hace parte de este nuevo movimiento de jóvenes del campo que se movilizan, que piden a las nuevas generaciones también unirse a estas iniciativas para mejorar las condiciones actuales en la ruralidad. ¿Qué le podemos decir también a la sociedad, a la ciudadanía, para que ustedes como nuevas generaciones puedan ir y que representan a estos viejos que se levantan a las 5 de la mañana a arar la tierra, pues que todos como sociedad podamos aportarles un granito de arena para que las condiciones del campo mejoren? Sumerse Bella, pues lo que podemos hacer es dejar de consumir comida de otros países, dejar de consumir leche en polvo que nos traen de Nueva Zelanda, comprar la leche 100% campesina, apoyar las empresas colombianas, comprar café del que nuestros campesinos exportan, que es el mejor café. En Boyacá tenemos uno de los mejores cafés tipo exportación, pero como nadie lo conoce, entonces simplemente se va para otros países. Entonces empezar a valorar lo nuestro, empezar a valorar nuestros campesinos. Si los vemos en la calle, apoyarlos. Si los vemos en una carretera, apoyarlos. Inclusive a los vendedores ambulantes que venden, por ejemplo, aguacatico en la tienda, en la esquina. Apoyar también a nuestros vendedores ambulantes. Volver nuestra mirada al campo porque cuando no tengamos que comer, ¿qué vamos a hacer? Entonces invito a los colombianos a que volteemos nuestra mirada, a los jóvenes, los jóvenes dan más oportunidades, que ellos vean que sí vale la pena quedarse en el campo, que sí vale la pena cultivar papa, que sí vale la pena cultivar arvejas, que sí vale la pena cultivar frutas, panelita. Entonces eso y eso es algo que también quiero pedir a los medios de comunicación que muestren un poquito cómo es más la realidad del campo para que el colombiano cuando esté consumiendo sus productos se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Pues es Andrés Guerrero, representante de los jóvenes de la ruralidad, pero también de esta plataforma Soy Campesino, donde ustedes y nosotros podemos conectarnos directamente con el campo sin intermediarios. Gracias por acompañarnos en este especial de Noticias Capital. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos.